muy buenas a todos y bienvenidos a otro vídeo de redes gaming enseñándote a dejar de manquear de una manera rápida y precisa en el vídeo de hoy les venimos a traer un gameplay de show con la build del top global tenemos dos leyendas un mítico que soy yo y dos épicos como de costumbre ellos tienen un equipo tan extraño dos magos ruby carrie y grog nosotros no tenemos tanque por lo cual dice bots show es más común of tank sus a ver sus estadísticas de defensa son bastante bajas realmente las de base digo las bases claramente se arma tanque esta es la build la del medio la de centro la build del centro tenemos defensa y tenemos dos sistemas de resistencia mágica un ítem off tank y un ítem de vida nos haremos las botas del primer objeto y luego nos haremos esta piedrita la cual nos dará un poco de daño se le hace ver que empiece aquí si me hace caso y si vos ok bien estamos bien aquí cuesta muy bien y quiere cierto el saber es un suscriptor hacemos esto vamos a que habló vamos tenemos un client que anda toda la jungla o se lo robaron papá les roban aquí lo hace ver muy bien es que vamos a hacer aquí esta cosa y empezó a después de ser no esto pues voy a recomendar la piedrita la piedrita la vendemos después al fin sé por qué me dice retrita aquí si tenemos todo controlado es que lo iba a poder esquivar mala mía mala mía mala mía mala mía el saber no se tiene algo de miedo no entiendo realmente la podíamos matar que llega a ejecutar sus maniobras con la sobrilla por cierto que de kagura fue de las primeras guías que hice en el canal están en la descripción como todas las guías todas las guías las dejo en la descripción y luego de tanta propaganda innecesaria aquí saber fallando smite me deja toda la experiencia ok señor saber aquí a tomar los niños rápido para que ellos pierdan experiencia antes de que vengan a ver no vengan no vengan bien perfecto vamos aquí a medio fallamos el dash como de costumbre uuuh está más caliente en medio la cosa a ver a ver fallamos de la patada como de costumbre perfecto uuuh fallamos a escribe como siempre perfecto bajamos para que cariño nos tumbe la torre y aquí está lanzalot que está un poco enojado dice palabrotas haciendo palabrotas vamos a explicar la esquil de show mientras estamos en el recorrido la tercera es la ulti que tiene dos fases una es patearlo y la otra es seguir la patada el combo de show es más o menos pues a ver me tumbe la torre para mostrarlo dos veces la primera dash primera y luego pues uuuh ahí papá si no usaba el dash ahí moría rotundamente no esperaba el dash de ella realmente no esperaba ese dash ver como quiero ir realmente no me quiero ir porque se lo tiene miedo pero yo no me quiero ir yo no me quiero ir papu no me quiero ir necesito falsa o falsa o como se llama creo que en español y en inglés tienen diferentes números ya que creo que en español se llama falsa pero en inglés se llama falsa 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 algo así no 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 aquí podemos hacer experiencia un poco para hacer los pendejos un poco de bien a ver a ver esta de más a pensar que me pensaba que me podía quitar la última de calcular realmente aquí nos vamos perfecto a ver bueno pues nada es gameplay de tanque no hay tanta opción no hay tanta acción como con un gameplay de ADC y más yo que juego no juego tan agresivo como debería tan agresivo como debería llegamos un poco tarde aquí pero se muere perfecto perfecto en fin vamos aquí a la torre tomamos la torre hacemos cangrejo lo que hay la pasiva de show es que cada vez que caminemos cierta distancia nuestro próximo ataque básico ralentizará al objetivo por cierto fallamos aquí perfecto creo que la puse acá no sé qué carajo hice ahí o sea tiro la ulti funcionó pero tiro la ulti luego lo que hago es que no tiro la primera al flash la tiro luego de usar la ulti o sea fue un fail total un fail total esas mecánicas coreanas a ver farsa ven mátame farsa quiero que me mates farsa sé que estás ahí en el bush ah no este medio este medio no estaba viendo el mapa este medio yo la falsita yo casi nunca vuelvo a hacerse es un poco extraño vamos a esquivar aquí unos cuantos kills cuantos kills esquivadas kills aquí vamos aquí vamos en el torretazo estamos rotos estamos rotos me cagura no cagura no me golpes no me golpes cagura ah soy idiota soy idiota o sea me fallan mucho los dedos totalmente idiota estas manqueadas mías estas manqueadas mías pero wow le bajaron mucha vida a la torre los minions solamente eran los minions que le estaban golpeando o sea toda esa vida fueron los minions aquí vamos a ruby que está un poquito enojada ahora tocas ese item realmente no realmente es el otro el revivir pero yo me haré este que quiero el escudo como siempre ya saben siempre es bueno cambiar los items como siempre haces la misma build bueno ahí otra vez aquí atrapamos a ruby creo falsa adiós 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 kagurita perfecto adiós ruby vamos un poco no ruby no no nos matarás esperamos aquí la primera oh lancelote está candente aquí esperaba la primera ruby para esquivarla bye aquí el bien papá ok bien hacemos el bien bien es como bad manners eso significa malos modales como hacerle algo malo al enemigo como volarnos de ellos aquí el server dice que son bots ese saber papá está candente diciendo que son bots estoy un poco engripado por si escuchan un poco raro a ver está muy frío aquí en Estados Unidos muy frío uy no falsa no me golpes no falsa falsa como se llama salimos un sur lo metí ahí mal no carry creo que la mato muy buena jaja ahí la patada falló la patada por el hicimos lo que debíamos de hacer hicimos el punto hicimos el punto tenemos 10 asistencias o sea 8 asistencias 10 de participación de 20 skills lo cual está muy bien no es tan bueno pero estamos solo a 2 del mvp o sea el mvp solamente tiene 2 más que nosotros aquí no me estaba fijando a grok no estaba viendo a grok nope 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 conseguimos el escudo matan a saber nos vamos aquí volverá a entrar realmente creo que volverá a entrar a ver uff ay kagura adiós quiero ver si usa la primera quiero ver si usa la primera no muy mal la cosa es que estoy haciendo todo casi todo mal y aún así cumple el propósito o sea como que mi equipo al menos está sabiendo seguir las patadas las malas patadas ok 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 creo que ganamos aquí no bueno pues esto es GG esto es GG GG oh no no sé si GG espero que les haya gustado este gameplay mankeando con show no soy el mejor show del mundo así que yo cumplo contra el Dávil a menos que ganamos teníamos un equipo bastante extraño sin tanque bueno yo estaba ahí de off tank eh aguantando un poco eh perdónen que estaba un poco engripado recuerden los tres fundamentos básicos de Mobile Legends Farmer gankear no 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 espera espera o sea primero primero lo primero recuerden dejar sus dudas quejas o sugerencias en la caja de comentarios suscribirse si no lo han hecho activar las notificaciones para saber antes que nadie cuando suba un video eh recuerden los tres fundamentos básicos de Mobile Legends Farmer mirar el mapa y gankear para que el señor re de los bendiga adiós impresion y No one will go